¡Hola! Somos Lina y Dani. Y nuestro nuevo libro, Liniel, La Gran Boda, ya está disponible en todas las librerías de Latinoamérica. ¡No se lo pierdan! ¡Chicos! ¡Rápido! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Dani X se viene a atrapar a Dani! ¡Like para que se dé cuenta! ¡Tenemos 5 segundos! ¡4, 3, deja tu like! ¡2, 1... ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Dani puede escapar! ¡Gracias! Chicos, mi libro, Un vecino normal y El secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina. ¿Te lo vas a perder? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Este programa me aburre, eh! Eh, es que la tele está apagada. ¡Ah, mira, ya decía yo! ¡Pues enciéndela, hombre! ¡Que me aburro! ¡Ay, está bien! ¡Encierro la tele! ¡Para, para! ¡Tengo un mejor plan! ¿Qué? ¡Que hoy es un día muy especial! ¡Toma! ¡¿Qué día es hoy?! ¡Tu cumpleaños! ¡Pero no, eh! ¡Mi cumpleaños fue hace... ¡Hace 11 meses! ¿Cómo que...? ¡Claro, bueno, se repite una vez cada 12! ¡Claro, pero te había falto un mes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bueno, no importa! ¡Segundo cumpleaños! ¡Toma! ¡Tengo un segundo cumpleaños! ¡Lo voy a celebrar siempre! ¡No, no, no! ¡Solo esta vez porque yo me equivoqué! ¡Mmm! ¡Bueno! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Mmm! ¡Vas! Como es un día muy especial... ...porque pensé que era tu cumpleaños o que no lo es... ¡No lo voy a dejar que toque todo lo que quieras! ¡Y yo voy a ir comprando todo lo que toque! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Eres la mejor mamá millonaria que nunca me ha adoptado nadie! ¡Lo sé! ¡Y la única! ¡Sí, lo sé también! ¡Ah, bueno! ¡Pero bueno! ¿Así que qué? ¿Cómo querés disfrutar tu día? ¡Pues bueno! ¡Primero vamos a salir! ¡Porque quiero ver! ¡Porque aquí todo es tuyo! ¡No tiene sentido! ¡Y no! ¡A ver! A ver, a menos que quieras algo de comida o algo así, pero si no... ¡Ay, mira! Si me hace una hamburguesa... Bueno, te hago una hamburguesa... ¡Me he tocado! Sí, pero vos sos muy chiquito, así que no podés... ¡Ya, pero me gustan las hamburguesas! ¿Ves? Ahí está, se está cocinando... ¡Uuuuuh! ¡Mmm! ¡Hamburguesa! ¡Con extra de queso, eh! ¡Me gusta mucho! Sí, tiene extra de queso, tiene extra de queso... ¡Me gusta mucho, mucho, mucho el queso! Esto va para algo, ¿verdad? ¡No, ahí está! ¡Ya está! ¡Sí, mira! ¡Te estás comiendo tú! Solo estaba viendo si estaba bien hecha... ¡No, no, pero te estás comiendo a mitad! Tiene solo un... No, tiene mentira, tiene solo un bocadito... ¡Un bocado! ¡Si esto parece que era mordo entero, no se burré! ¡Mentiroso! ¡Madre mía! ¡Vamos al coche! ¡Está rica, eh! ¿Viste? ¡Conduzco yo! ¡Ah! No, no podés conducir... ¡Para! ¡He tocado el coche! Pero vos sos muy chico para tener coche... ¡He tocado el coche! Bueno, estás bien, te puedo dar el coche... Pero no lo podés manejar, así que te lo doy cuando cumplas 18. ¡Cono, cuando cumplas 18! ¡Pero hoy! Pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Sí, faltan varios! ¡Falta mucho! ¡Vení, subite! Es tuyo el coche, pero lo maneja mamá porque vos sos muy chiquito. ¡Mmm! Esa trampa me suena familiar, ¿eh? Y bueno, sos chiquitito, no podés. Así que vamos... ¿A dónde querés ir? ¿A qué parte del centro? ¡Eh! ¡A la heladería! Me suena que a ti esa trampa te la voy a intentar hacer, ¿eh? No sé de qué hablar, no sé de qué hablar. Tal vez mi papá me dijo eso y me... Y sí, pero no, 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 ya está. Vamos a irnos a la heladería, entonces. ¿De qué querés esperar, eh? Bueno, pero... ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¿Qué hacés? ¿Cómo saltar así? Eh, tengo superpoderes. No, no tenés que saltar así. No, no. No. Pero si hago... No, no sos el hombre araña. Ah, no. A ver. No, que no. Pero dale, yo tendría que vas a estar con dos cosas porque si no... ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Eh! ¡Uh! Aquí hay muchas cosas. ¡Ah! Y tú con chocolate. Es un helado. Eso voy a dar chocolate. Es un helado. Bueno, me gusta el helado. Tomá. Te doy un helado, entonces. Quédate quieto, ¿eh? Que no te puedo dar si no... ¡Pero que no lo chupé! ¡Qué manía! ¿Te lo has comido? No. ¿Te lo has comido? No, hasta acá, ¿ves? Ah, menos mal. Ay, gracias. Está todo chupetejado, ¿eh? Solo un poquito. Un poquito. Prueba la comida antes de dártela, pero nada más. Está rico. O sea, va a chocolate. ¿Viste? Y tú con la barrita. Te doy el chocolate también. ¿Sabes que me gusta mucho el chocolate? Sí, lo sé. Dime, yo quiero hacer canciones sobre el chocolate. Ah, ¿sí? ¿Que no vas a dedicar canciones al chocolate? ¡Sí, sí! Le voy a dedicar muchas canciones al chocolate. Tomá, ahí está. Porque está rico. ¿Qué te pasa? Me da azúcar. Sí, pero no comas todo de golpe, ¿eh? Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Pará, pará. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Está rico? Bueno, pero no comas todo de golpe. Está rico. Está rico. Está rico. Estás rico. Ok. ¿A dónde querés ir ahora? Vení, sentate. ¿Querés ir a la playa? No. ¿Ah, no? No. ¿Y dónde querés ir? Marcha atrás. ¿Cómo marcha atrás? Marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás. ¡Cuida con la ferrola! Marcha atrás. Bueno, así también está bien. ¿A dónde? Creo que ya tú sabes dónde quiero ir. Continúa recto, por favor. ¿A la estación de servicio? ¿No? ¿A dónde? ¿A el aeropuerto? ¡Sí! Pero no te bajes así al coche, que para no hay estacionamiento. ¡Viva nuestro conductor! Conductor. ¡Cuidado! Que te vea chocar. Estoy intentando estacionar. Has acercado muy bien, ¿eh? ¿Viste? Muy, muy, muy bien. Ok. Para, 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 para. Señora, ¿usted tiene su billete? Sí. Vámonos. ¿A dónde querés viajar? ¿A Utah? ¿A Ohio? ¿A Grecia? ¿A Wyoming? ¿O a Iowa? A Grecia. Bueno, vamos a Grecia, entonces. Pero no vamos a montarnos realmente, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, vamos a tirarnos en paracaídas. A tirarnos en paracaídas. Yo no estoy para esas cosas, ¿eh? Yo estoy para paracaídas, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡En serio! No, hijo, ¿dónde estás? Aquí, estoy aquí. ¿Tú dónde? ¿Aquí, hola? Hola. 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 Hola, mira, vamos a ver, se cae en una piscina. Estoy pasándola mal, ¿eh? No me gusta para nada haber tenido que hacer esto. A mí tampoco, ¿sabes qué? Mentira, mentira. Sí, la estás pasando bien. ¡Vamos! Ay, menos mal que cae bien. Me está mostrando, me está... ¿Qué? ¡Mamá! ¿A dónde vas? ¿Qué? Tú eres mucho millonaria. Sí. Vamos al banco. ¿Cómo que al banco? ¿Cómo que al banco? A ver, niñito, vení para acá. ¡Sácame unos dólares! ¿Cómo que saqué unos dólares? ¡Unos dólares! ¿Tocástela? ¿En serio? Sí, saco unos dólares. ¿En serio? Uf, acá están. A ver. ¿Me puedes dar? ¿Cómo que si te puedo dar? Sí, si me lo puedes dar. Pero sos chiquito, yo te compro lo que quieras. Bueno, menos mal que ya los tengo yo, tranquila. ¿Cómo que ya los tengo? ¿De dónde los sacaste? ¿Y bueno? ¿Los sacaste de mi cuenta? Me sabía el número de tu tarjeta y he dicho, ¿por qué no vamos para antes? No, ¿cómo vas a hacer eso? Eso está mal. ¿Ah, sí? Sí. Pues todo, no te lo devuelvo. Gracias. Bueno, realmente te lo guardo, pero te lo voy a devolver, ¿eh? En serio, en serio, en serio, te lo devuelvo. Me gusta todo esto, pero mira esta guardería, está vacía. Sí, está vacía. ¿Por qué? Porque ahora son vacaciones y los padres no dan los... No dejan los niños en la guardería y no... Sí. ¿Sanido un parque para niños y a mí me ha dejado aquí solo? ¿Yo quería ir al parque de atracciones para los niños donde he salido todos los niños? No, se fueron de vacaciones. ¿Al parque de atracciones para niños? No, de vacaciones, es un punto. No sé a dónde. No sé a dónde. ¿Existe un parque de atracciones para niños? ¿Existe un parque de atracciones para niños y nunca me lo has dicho? No, no lo sé, te lo estaba preguntando a vos. ¿Vamos a la playa? Bueno, vamos a la playa. Esperá que vaya a sacar el coche. Tranquila. Yo también tengo cosas para ir. Bueno, andá en tu monopatín, está bien. ¿Viste? ¿Te gusta? Voy a tope. Sí, me gusta. Me parece que no tiene mucha velocidad, ¿eh? ¿Cómo que no? No, le pongo masiva velocidad y tampoco... Y es para niños, no puede tener mucha velocidad. ¿Cómo que no? Yo quiero ser rápido y veloz y furioso. No, bueno, pero no en el monopatín. ¡Au! Mira, 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 mira. Quiero ser rápido y furioso, igual me golpeaste. No, ten cuidado. Mira, mira, te voy a hacer un truco, ¿eh? A ver. Mira, te voy a hacer un truco. ¿Dónde estás? Ahí. Aquí, aquí, aquí. Mírame, mírame, mírame. ¿No qué vas a hacer? Te vas a tirar a la agua. ¡Mírame, furado! ¡No! ¡Mamá! ¿Qué? Creo que voy a ir a comprar otro monopatín. Sí, creo que sí que voy a ir a comprar otro monopatín, ¿eh? Porque después de estar en el agua, no sé qué tanto te va a funcionar, ¿eh? Está roto, mira. Ya se desapareció. Sí, ya veo. Se levantó la arena. Sería bonito tener una casa, ¿no? Así. Listo. ¿Cómo listo? ¿Tocaste eso? Sí. ¿En serio? Sí. Ahora soy un millonario. Como eres millonaria total, puedes comprar lo que quieras. Bueno, está bien, pero la tenés que elegir vos, la casa. No, bueno, sí. Venga, voy a elegirla yo. Una casa bonita, una casa pequeña. A ver, no sé la verdad. ¿Qué poner? Elegí vos la casa, ya que hoy es tu día de elegir. Es una casa pequeña, pero cómoda. A ver, ¿cuál pusiste? Ah, me gusta. ¿Ve? Me gusta porque además tiene mucha onda la casa de la playa, ¿eh? Y quedarnos dormidos y dormir al intemperio. Mirá, me gusta mi habitación. Como que tu habitación. Sí, mi habitación. No, mi habitación. No, mi habitación. No, mi habitación. No, mi habitación. Ah, la meto a decirte que es la única que hay, así que vamos a tener que compartir. ¿Es yo que duermo en el sofá cama? Sí. Nada, acá hay que comer. Tienes que hacer esto, ¿eh? Esto está durito. Bueno, pero es lo que hay. Vamos a ver qué hay en el patio. Vamos a investigar. Aquí es el baño. Tené cuidado porque arriba te vas a lastimar, ¿eh? ¡Ah! ¡Me he quedado enganchado! ¿A dónde? ¡Mamá! ¿A dónde? Voy, 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 voy. Sí, 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 sí. Me he quedado enganchado. ¡Uf, me asusté! Se me había metido la cabeza en la pared. ¿Cómo que la cabeza en la pared? Ha sido todo muy extraño. ¿En serio? Sí, tú no puedes entrar aquí porque es solo un lugar para gente chiquita. ¿A dónde? Ven. ¿El patio trasero? Sí, ven. A ver. ¿Sabes cómo llegar? ¿Dónde estás? Aquí. Estoy en el patio. Ah, voy para el patio entonces. Ah, pensé que decías que estabas en el patio. Estaba y luego me fui. ¿Viste? Está bonito. Sí. A ver, que aquí capaz les faltaría algo, pero tampoco me voy a poner una piscina porque no tiene mucho sentido. Sí, no, porque estamos arreglados de agua. Mirá, menos mal que no tenemos vecinos porque si no... ¡Es verdad! Nos ven el culo al bañarnos. Exacto, por eso, menos mal. A ver, a ver, a ver, va a ver, para, 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 para. Voy a ver cómo se ve desde el baño. Quiero ver, cuidado, cuidado. A mí me gusta la habitación. ¿Qué querés que te diga? A mí me gusta todo esto, pero bueno, mamá, me voy a duchar. Dale. ¡Ay, menos mal que ya he salido de la escuela! Ahora voy a ver qué es lo que mamá quiere hacer. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos ir a tomar un helado. Vamos a poder ir al skate. Aunque el skate está muy cerca del colegio. No sé si tengo ganas de ir al skate. Eh, si no, también podemos ir al cine. Vamos a hacer un montón de cosas. Joder, ¿por qué mamá se puso a vivir tan lejos? Es algo que yo no entiendo. Me estoy cansando. ¡Ay, menos mal! A ver, ¿dónde está? No está. ¡No está esperándome! Yo he esperado que me iba a esperar y me iba a recibir. Pero no, no, no está. No está. ¡Ay, me caí! ¡Me caí al agua! ¡Me caí al agua! ¡Siempre me pasa esto! Creo que lo he visto en el ordenador. Creo que lo he visto en el ordenador. Está en el ordenador. ¡Estará jugando Roblox! Capaz quiere que juguemos Roblox los dos juntos. ¡Ay, no! A ver, voy a ponerme los pinoculares. Ahora que no me ve. Creo que está atendiendo mails. O algo. ¡Ay, qué aburrida! Está atendiendo mails. Bueno, le voy a caer por sorpresa. Y le voy a asustar. A ver. Ponte en modo sigiloso, Dani. ¿Ok? Modo sigiloso, modo ninja. Ahí está. Voy a entrar por aquí. Sin que se dé cuenta. En tres, dos, uno... ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, me asusté! ¡Hola! Al fin llegaste. Mira, vení. Tuvimos una emergencia en la empresa, así que estoy con mucho trabajo. Acá te dejé comida, que sé que te encantan los taquitos. Así que te traje taquitos. ¡Uy, tacos! Y voy a tener que seguir trabajando. Ay, no. Para mí está llamando mi jefe. ¿Hola? ¿Ah, sí? Sí, tranquilo. Lo estoy arreglando. Estoy en eso, sí. Sí, estoy en la compu. Ok. Cuando tenga la respuesta te aviso. Gracias. ¡Qué buenos están estos taquitos! ¡Son como me gusta! ¡La especialidad de mamá! ¡El delivery! Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Ay, pero ya está. ¿Hay chocolate? ¡Ay! ¡Ha cerrado la nevera otra vez con candado! ¡Cómo me conoce! ¡Que robo el chocolate! Bueno, eh... ¡Joder, que aburrimiento! Le voy a decir de hacer algo. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué hijo? ¡Mamá! Eh, podemos... Eh, podemos ir al cine. O podemos... Eh, eh, jugar. O podemos... Es que no puedo, hijo. Estoy atendiendo esta urgencia en el trabajo. En serio. Me va a tomar unas horas arreglarlo. Es que... Es un desastre. Así que... ¿Cuánto? La compañía depende de que pueda arreglarlo. Pues si la compañía depende de ti, vamos a arreglarlo. ¿Cuánto vas a tardar? ¡Ey! ¿Cuánto vas a tardar? Unas horas. Bueno, espérate, espero. Ok. Ay, vamos a ver si las horas se pasan rápido, que si no, me voy a dar una vuelta por aquí o algo. Me voy a tirar del tobogán y seguro que después de tirarme del tobogán y nadar dos veces ya han pasado como tres horas. Creo que sí. A ver. ¡Wiii! Ay, me he quedado en el agua. Pero hacer esto solo es un poco aburrido. Voy a ver. ¿Seguirá trabajando? A ver, mira, me voy a poner a nadar. Me voy a poner a nadar ya después de tirarme del tobogán una vez y nadar unos largos. Yo creo que ya habrá pasado un montón de tiempo. Por lo menos, por lo menos, cuatro horas. Eh, ¿qué hace? Ay, sigue ahí. Y está en llamada. Joder. ¿Qué hago? Ay, no me atiende mi jefe. Ay, esto está muy difícil. No sé cómo voy a arreglarlo. Creo que sigue trabajando. No pasa nada. Le voy a proporcionar mi apoyo. ¡Mamá! ¿Qué, hijo? Mira, te voy a apoyar bailando. Gracias, pero ¿por qué no te vas a jugar o algo así? Siempre me hace feliz. Mi cora la trate como si fuera a salir. ¿Por qué no te vas a jugar, hijo? Espérate, estoy en medio de mi baile. Pero es que me distraes. Necesito concentrarme. Ah. Ahora te distraigo. Hijo, en serio. Nunca pasó esto en la empresa. Es algo nunca antes visto. Necesito resolverlo. Perdón. ¿Ha sido una hacker? Pero tienes muchos juguetes. No. Anda a jugar un rato. Dale. ¿Mamá? ¿Qué? Yo me voy de casa. ¿Qué te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir de casa? Dale, anda a jugar un ratito. ¡Joder! Encima que le he dicho que me voy de casa y no hace nada. Y se queda ahí. Siga ahí. Siga ahí. Pero yo lo veo siempre en la misma pantalla. Yo creo que está en el Facebook o algo. No sé. Es raro. Bueno, me voy a ir. Total, si ni siquiera se va a dar cuenta de que estoy fuera, me puedo ir. Me voy a hacer mi propia casa en donde me divierta yo solo. Y avisaré al pato. Aunque el pato huele mal. Y a un montón más de gente. Sí. Me voy a hacer una casa aquí. No me voy a ir demasiado lejos. Porque si no, por si acaso. Pero a ver. A ver. Necesito una ciudad como que... Ahí está. Voy a hacer otra casa. Porque claro, si tengo invitados en mi terreno, tendré que tener más de una casa. Así que voy a hacer otra casa por aquí. No. Así no me gusta. A ver. ¡No! ¡Otra no! Ahí está. Ahí está. Perfecto. Voy a hacer otra casa aquí. Creo que ahora sí. Ahora está bien. Me voy a poner un jacuzzi. Porque claro, ya que no tengo reglas, me voy a poder bañar donde me dé la gana. Así que quiero bañarme en el exterior. Aquí el jacuzzi que no le dé demasiado el sol. Con ese árbol creo que está perfecto. Voy a poner un poco de naturaleza. Porque claro, ya que tengo que aprovechar, este árbol es muy chiquito. ¡Ay! Este árbol es grande. Este árbol sí. Voy a poner naturaleza. ¡Hala! Ahora soy un niño independiente. Ya me he ido de casa. A ver. A ver. Está bien. Como casa, la verdad es que está bastante bonita. Pero creo que le faltan cosas. Creo que le falta. Claro, me tengo que mirar al espejo. Porque espejito, espejito. ¿Quién es el chocolatito más bonito? Bueno, no llego. A verme en el espejo. Pero sé que soy yo. Así que me da igual. Ahora tengo que poner más cosas. Vale. Voy a poner globos. Porque a todo el mundo le gustan los globos. A todo el mundo le gustan. Y creo que están bonitos. También tengo que ponerme una cama. Claro, porque si no, ¿cómo voy a dormir? Claro. Me pongo aquí una cama. Tendría que poner dos camas. Pero no tengo dos camas. Así que en ese sentido estoy un poco mal. No, aquí la cama sí no. Voy a ponerme la cama. ¡Ay, Violeta! Como le gusta a mamá. Para que sienta envidia. Vale. Ahora voy a ponerme... ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner? Eh... Eh... Está complicado. Podría poner como que es peligroso. Pero no. Pues aquí me voy a poner dinero. Porque claro. Tengo que tener dinerillo. No, aquí no. Así no. Dinerillo aquí. Perfecto. A ver. Tengo mi casa. Tengo la casa para invitados. Tengo piscina. Claro. Pero también tengo que tener toallas. Porque si no, entonces ¿cómo me seco después de salir de la piscina? No tiene sentido. No, esto así no es. Sería así. Y bueno, también sirve como para entrada de la casa. Claro. Dos en uno. A ver. Así. Perfecto. También sirve como para entrada. Creo que me está quedando súper genial todo esto. A ver. Ok. Tengo dinero. Tengo... Ay, claro. Necesitaré comer. Y si necesito comer, a mí lo que más me gusta son las galletas de chocolate y el chocolate. Así que me voy a poner un puesto. A ver. Creo que el puesto me lo voy a colocar aquí. Aquí está el puesto. Hay un puesto de helados. Y el helado de chocolate, pues está bastante bueno. Pero no quiero helado de chocolate. Eh... Starbucks Coffee. Claro. Ahora que mamá no está, podría beber chocolate. Mmm... El chocolate me parece muy buena idea. Pero si es chocolate con café, mucho mejor. Pero a ver que hay más. No, limonada no. Me gusta la limonada, pero no mucho. Eh... Frutas. Frutas no quiero. Puesto de electrónica. No necesito. Ya tengo... ¡Hay algodón de azúcar! El algodón de azúcar también me gusta, pero no lo sé. No. Me voy a quedar con el Starbucks Coffee. Ok. Tengo mi propio negocio. Para poder hacer dinero. Tengo mi propio spa. Tengo... Tengo todo lo que un niño necesita. Así que ahora voy a darle los últimos detalles a mi casa. Le voy a poner... No sé. ¿Vallas? ¿Por qué? Creo que la valla podría quedar bonita. ¿Ve? No. La verdad es que esta valla está horrible. Esta también. Esta no. Esta está bonita. Si pongo esta valla aquí... Queda bien. Si pongo luego esta valla... Claro. En otro lado no la puedo poner. Porque está todo esto. Bueno. Pero creo que aquí estaría bien. Si pongo otra aquí... No. Aquí no. ¡No! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! Creo que ha quedado feo esto. Aquí, claro. No. Aquí no. Esto queda raro. Creo que ya he terminado de hacer todo. Creo que está... Creo que ha quedado... ¡Ay no! Y voy a poner también... Voy a poner también... Esto. Voy a poner todo esto. Vale. Esto tengo que ponerlo para que se sepa que está abierta. ¡Ay no! Queda raro. Queda... ¡Ay! Pero voy a poner un regalo en el interior, en la casa de los invitados. Para que sepan que pueden tener también regalos. ¡Ay! ¡Necesito luces! ¡Claro! ¿Cómo se me van a olvidar las luces? Por si luego de noche... Pues da miedo. A ver. Ok. Tengo luces. Voy a poner también un par de luces. No. Creo que ahí sí que me ha quedado perfecto todo. ¡Ok! ¡Listo! Ya tengo absolutamente todo. Mi casa de invitados. Mi puesto de café. Mi negocio. Mi piscina. Mis toallas. Mis globos. Mis lámparas. Ahora le voy a decir a mamá que soy una persona completamente independiente. Pero primero de todo, creo que voy a ir al supermercado. Porque claro, si no voy al super, literalmente, no voy a tener demasiado para comer. Así que voy a ir al super. Me voy a pillar unos doritos para darle envidia a mamá que sé que no tiene doritos. Y me los voy a comer delante de ella para que tenga envidia. Ahí está. Ya tengo mis doritos. Y ahora voy a volver a casa de mi mamá. Espero que al menos se haya dado cuenta de que, claro, de que me he ido hace un montón de tiempo. Porque me he ido hace un montón de tiempo. Les voy a enseñar los doritos. Les voy a enseñar los doritos. Y se va a dar cuenta de que llevo horas y horas y horas fuera. Y de que ahora ya soy un niño independiente. A ver. ¡Ay! ¡Qué cansado que es! Llegar a casa siempre. No sé por qué mamá se puso la casa en la colina. No, en la más alta no. La más alta en la de allí. Que ahora ya no. Ya no hay una casa. Antes había una casa ahí. Qué raro. ¿Se habrán mudado? Pues sí. Parece que sí. Pero bueno. Creo que nos tendríamos que mudar más al centro. A ver. Siga ahí mamá. ¿Qué está haciendo ahora? Ha cambiado de pestaña, ¿no? Sí. ¡Está en el WhatsApp! ¡Está en el WhatsApp! Se va a enterar. A ver. Voy a ir de camuflaje de nuevo. Y esta vez... ¿Para dónde me voy? Ok. ¿Por aquí? ¿Por aquí no me ve? Perfecto. Ahí está. Con cuidado. No me ve. Ahí. Cuidado, Dani. Cuidado que no te pille. Vale. Con cuidadito. Con cuidadito. Le doy un sustito. Vale. Ahí está. Me voy a poner una máscara o algo. Para asustarla. Sí, sí. Me voy a poner una máscara. A ver. No hay máscara decente. Para asustarla. Oh. No, la de payaso no. ¿Esta? Bueno. Eh... Ahí no, la de los ojitos graciosos. Me voy a poner la de los ojitos graciosos. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Mamá, mira mis ojos! ¡Mira mis ojos! Eh... Qué lindo tus anteojos. ¿De dónde los sacaste? Ay, ¿cómo sabía que eras unos anteojos? ¿Por qué tus ojos no son así? Mira lo que traje. ¿Por qué tienen un marco? ¿Trajiste doritos? Espérame un segundo que estoy notificándole a mi jefe que ya terminé todo. ¡Joder! ¿Todavía sigues trabajando? No, estoy terminando. Listo. Qué bien. Ay, puedo apagar la computadora. ¡Ya terminaste! ¡Qué bien! Sí, te entretuviste bastante. Me dejaste trabajar. ¿Qué estabas haciendo este tiempo? Ah, ese no era el plan. Me he independizado de ti. ¿Cómo que te independizaste? Sí, ahora soy un niño completamente independiente que tiene su propio negocio y sus cosas. Ya no te necesito, gracias. Ah, ¿no? No. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que a ver? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te he independizado? ¿Quieres ver todo lo que hice, verdad? A ver. En tu ausencia. ¿Qué hiciste? Mira, ven. Uy. Siempre me choco con el cristalcito. Es que no tienes que... Es que esos lentes no te hacen ver muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos decís? ¡Ah! Yo creo que no, ¿eh? Hijo, ¿estás bien? Es que estos lentes no me hacen ver muy bien. Sí, ya lo sé. ¿Y ahora dónde hay que ir? Para, para, para. Ah, ya lo veo desde acá. Son 500 Robux. ¡Eh! ¿Qué te he dicho que son 500 Robux? Mira, todo esto lo hiciste vos. Ajá. Con tu dinero. ¡Qué bueno que te entretuviste! La verdad, genial, porque me dejaste salvar a la compañía. Bueno, ahora vamos adentro. Igual que genial que me dejases tu dinero para hacer esto. ¿Cómo que mi dinero? ¿Cómo que mi dinero? Nada, mamá, nada. Hijo. ¿Qué? ¿Cómo que mi dinero? Bueno, a ver. Vení para acá. Me aburría. ¡No! ¡Pero que esté en mi casa ahora! Vení para acá. ¡Pero que yo ahora vivo aquí! ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas a devolver todo eso? Porque te voy a dar chocolate si venís a casa. Pero yo ya tengo chocolate. Mucho chocolate. Bueno, está bien. Me convenciste. Regreso a casa. Y ahora, para. No será. ¿Qué? ¿Qué sospechoso? ¿Qué sospechoso? ¿Dónde está hecho? No, no me voy a dejar. Estás castigado. ¡Ah! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que era una estrategia! ¡Dejadme! ¡Jadme salir! Bueno, mamá. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? ¿Dónde estás? Abajo, acá. Toma. Al menos te doy los doritos. Que a mí no me gustan. Gracias. De nada. Pero eso ya no se puede devolver. No tiene contra reembolso. Lo siento. ¿Qué? ¡Hijas! 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 ¡Salí de ahí! ¡No voy a salir! Este es mi lugar. ¡Ese es mi lugar! ¡No! Yo me senté antes. Entonces mío. ¡No! ¡Fuera, fuera! Pero hijas, hijas, hijas. ¡Pará, pará, pará! ¡Hola, papá! ¡Hola, hola, hola! Hay tres lugares. Uno para cada uno. ¿Y este mío? ¿Pero qué más da estar en el medio, en la izquierda o en la derecha? ¿Qué más da? ¡Ah! Yo me senté antes ahí. Es más, hasta me tiro un pedito ahí. O sea, ya es mi lugar. Yo no te veo sentada ahora. Así que es mi lugar. Pero te sentaste encima de sus pedos. Y bueno, ya se fue el olor. Ah, ah, bueno. Pues hija, no peleéis. No peleéis. Pero es ella. Pero es ella. Me voy. ¿Cómo que se va? Para, hija, hija. Pero hija. Dios, no sé qué hacer. Que no te vayas para mi habitación, ¿eh? Pero hija, pará, pará, pará. Podemos tener un día tranquilos. Podemos ir a... A la heladería. ¿Heladería, dijiste? Sí, heladería. Lucía, Lucía, Lucía. ¿Quieres ir a la heladería? Sí. Anda, mira el ritmo. Bueno, sí, papá. Pero primero voy a saltar en la cama de liñita. No, en mi cama no. No, Lucía, que no se... Que no se... Que no se puede. Papá, mira lo que estás haciendo. Lucía, no. No, te quedas sin helado. Ven, sígueme. Pero qué sucio, porque eso suena sucia. No, Lucía, sos vos. Pero, Lucía, no se puede saltar encima de la cama. Con los zapatos puestos. Mira, a mi papá me está llevando en el cuello. Bueno, hija, ha sido tú que te has colgado, ¿eh? ¡Ey, no me lo has llevado a mí! ¡No! Hija, no os peleéis. Podéis llevar un carrito en el cual os puedo llevar a las dos. No, no quiero. Bueno, pero papá, yo quiero, yo quiero. No, yo, llévame a mí. ¡No! ¿Cómo que no? Pero si así está bien, hija. Papá, la perdimos. Corré, corre. Que no hay, que no hay. No voy a correr. ¿Qué es tu hermana? ¡Me cae mal! ¿Cómo te va a caer mal si es tu hermana? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Me cae mal igual? No os peleéis. Estéis peleando todo el rato. ¿Cómo te cae mal a mí? Ella me pelea. Y sos fea y apestosa. ¡Ve, me dice apestosa! ¡Ey! No, papá, hoy me bañé. No, 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 no. Se ha bañado, se ha bañado, Lucía. Se ha bañado. Se ha bañado. ¿Puedes elegir el gusto que quieras, papá? Puedes elegir el gusto que quieras. Mucha menta. Bueno, pero eso te va a hacer tirarse de gasesitos. Y bueno, así marco mis sillas. ¿Cómo que marcas tus sillas? No, 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 no. No puedes marcar territorio a base de pedos. Ay, no. No. Papá. Dime. Vamos, vamos, vamos. Quiero ir al parque. Bueno, vamos al parque. Vamos, limita al parque. ¿Qué? Papá, a mí también llévame. Que voy a agarrar el cochecito. No puedes. Te has olvido de vos. Te has olvido de mí. Es que vos sos un estorbo, entonces lo estabas distrayendo. Me quiere más a mí. Papá, me dijo que soy un estorbo. Pero si a mí me dijo de eso, está para arriba. No, 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 no es un estorbo. Nita. ¿Qué? A mí me dijo de todo ella. O sea, no, pero no, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Podéis estar...? Mira, papá, estoy saltando alto. Sí, ya veo. Cuidado, hija. No podéis estar 24 horas, hijas. 24 horas sin pedas. No pido demasiado. 24 horas. ¿Qué pasó, Lucía? Estoy trabada. Se ha quedado dura. Lucía se ha quedado sacada con el culumpio duro. Hija. ¿Qué? Hija, cuidado. A ver, hijas. ¿Qué os apetece hacer? Papá, yo quiero ir a ver una película de cine. Vení, papá. Pero no hay cine, Lucía. Vení, papá. Jugamos en el sub y baja. Voy. Vení, papá. Vení, papá. ¡Vení! Papá. Yo quería venir acá. Bueno, puente ahí. Pero no, Colinita. No, Colinita no. No me gusta. No, no quiero compartir nada con ella. A ver. Vete a ella el problema. Mirad, mirad. Saltó. Mirad, papá. Mírame, mírame. ¿Dónde estás? Acá, mirad. Está pasando por el circuito de mi patria. No la veo. Aquí, hola. Hola, papá. Vení, llévame, papá. Paren, 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 paren. Bueno, venga, sube. Me agarro sueño. ¿Cómo que se agarro sueño? Bueno, si queréis podemos ir a hacer una acampada. Pero, hija, hija, que no puedo agarraros. Ay, qué aburrido, papá. Voy a ir a la acampada, papá. Sí, obvio. Pero, papá, podemos ir en auto. Esta sillita es incómoda. Bueno, está bien. Venga, mira. Mira, hoy voy a montarnos en el tren. Ah, papá. ¿Qué? Ah, papá. Hija. ¿Por qué está yendo adelante y yo no? Ahí está. Es peligroso ir adelante. ¿Dónde está, Lucia? Lucia, te saca el primer carrito. No sé dónde está. Y suelto con papá. Es verdad. Está encima tuyo, no vale. Bueno, hija, pero ya tuvo la idea. Hija, no te tires del tren. Ah, estás aquí menos mal. ¡Lucía! ¡Lucía, no! Se está portando mal. Que no, no se... Se está portando mal. Vosotras se estáis portando más querer. Deja de pelear. No. ¿Cómo que no? Ah, bueno, está bien teniendo. Ah, papá, me tiró, Lucía. Bueno, pero a ver... Me tiró de un tren de movimiento. Pero tú le tiraste antes. Porque ella se estaba burlando de mí. Lucía, no te tires. ¿Por qué te burlabas de tu hermana? Porque yo no estaba yendo con vos. Yo no estaba yendo de ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estaba yendo ella con vos y yo no. Y bueno, pero es que... Y no, se estaba burlando. No tenés que burlar. No tenés que burlar. No tenés que ser hermana. Tenés que defender. Soy como vos. Ven, ven, Lina. Vamos a acabar. Ven. Estoy enojada. ¿Por qué ahora estás enojada? Porque la estás dejando ir en tu cuello y a mí no me lleva. ¿Pero qué? Pero... No, no, no me hables. ¿Cómo que no te hables? Yo me voy a la tienda azul grande. Sola. Para darle gusto a la pestosa, dale. Así se calla un poco. Hija, pero no. Tienes que intentar llevarte bien con tu hermana. Siéntate. Pero papá, llévala conmigo. Ay, papá, me estoy quemando. ¡Luciana! Ay, Dios. Eso estuvo cerca. Aquí está. Linita, es hora de despertar. ¿Qué? Estoy asando a mi malvavisco. ¿Quieres un malvavisco? No. ¿No? ¿Segura? ¡Ay, papá! Se me prende. Toma, un malvavisco. Gracias. ¡Lucía! ¿Qué haces? No juegues con el fuego. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho de no quemar cosas? Pero no es... ¡Algo que te viene listo! ¡Tratado de quemar agua! ¿Por qué estás triste? Estoy triste. ¿No estoy triste? Sí, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque sí. ¿Por qué? Mira, ahora sí en buenas hermanas. ¿Por qué me sigue peleando con ella? ¿Ves? Me sigue peleando, papá. Pero no pelees con ella, Lucía. No ves que está triste. Está tan triste que se ha marchado, Lucía. Se ha ido, Lucía. Se ha ido. ¡Linita, no te escapes! ¡Linita, para, 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 para! ¿Quedaos aquí, Lucía? Ahí está Lucía. Ay, menos mal. A ver. Mal padre. No te abandoné. No me llames mal padre, que te castigo. A ver. ¿Por qué la preferís a ella? Que no, que no. No prefiero a nadie. Tenéis cada una el 50% de mi corazón. Papá, estoy cansada. Me pelea todo el tiempo. Que no te está peleando. Sí, recién me estaba haciendo burla y me hizo... Lucía, no la hagas burla. Así no podemos, ¿eh? Esto se tiene que acabar hoy. Sí, se tiene que terminar hoy. ¿Y esa frase no estoy burlando en la cara? Eso me tira un pedito en su cara. No, Lucía, eso no se hace. Estás castigada. Pero, ¿por qué castigada? Pues por tirarte... Por tirarte pedos... Por tirarte pedos en la cara de tu hermana. Si no, y Linita, tú también. ¿Por qué? Si yo no llamo nada. Porque te escapaste. No, mentira. Sí, te escapaste. Solo expresé mi indignación. Sí, escapándote. Solo expresé mi indignación. Escapándote. Bueno, me elegí. ¿A quién querés? ¿Cómo que elija? ¿Esto qué es? ¿Eh? No puedo elegir a ninguna de las dos. Soy la dos, mis hijas. Entonces nos vamos las dos. ¿Cómo que? ¿Se van? ¿Se van? Lucia. Lucia. Creo que no te está hablando, ¿eh? Lucia. No te está hablando. Chá, vámonos las enojadas, pero vamos a casa, porque si no, no comemos. Es verdad, dale, vamos, corre, corre. ¿Qué planean? Aceptemos de la deuda. ¿Qué planean, hija? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Se van? Se van y me abandonan. Lucia, robemos todo. Dale, vamos. Se fueron y me abandonaron. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo hago? Para que se lleven bien. Parece que se están empezando a llevar bien, pero no sé qué es lo que va a pasar. No sé si se acabarán llevando mejor, si se acabarán llevando. Y encima Linita hoy me dio a elegir, a elegir. No puedo elegir entre mis dos hijas. No puedo elegir a quién prefiero, porque no puedo preferir a nadie. Las quiero a las dos por igual. Pero bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Me voy a la cafetería? ¿Me voy a la heladería? ¿Dónde están? Seguramente habrán vueltas a casa, porque claro. Si no, ¿dónde? ¿Dónde van a ir? ¿A otro lugar que no sea la casa? ¿A ningún otro lugar? Es que no pueden. Ay, creo que me voy a ir a la cafetería a tomarme un café después de este duro día de trabajo. Hola, Arkel, ¿cómo estás? ¿Sirveme un café? Gracias, Arkel. Ay. Veremos qué es lo que pasa después cuando llegue a casa. Pero esto promete que se va a poner interesante. Ay, menos mal que ya he salido de la escuela. Ahora voy a ver qué es lo que mamá quiere hacer. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos ir a tomar un helado. Vamos a poder ir al skate. Aunque el skate está muy cerca del colegio. No sé si tengo ganas de ir al skate. Si no, también podemos ir al cine. Podemos hacer un montón de cosas. Joder, ¿por qué mamá se puso a vivir tan lejos? Es algo que yo no entiendo. Me estoy cansando. Ay, menos mal. A ver, ¿dónde está? No está. No está esperándome. Yo he esperado que me iba a esperar y me iba a recibir. Pero no, no, no está. No está. Ay, me caí. Me caí al agua. Me caí al agua. Siempre me pasa esto. Creo que le he visto en el ordenador. Creo que le he visto en el ordenador. Está en el ordenador. ¿Está jugando Roblox? Capaz quiere que juguemos Roblox los dos juntos. Ay, no. A ver. Voy a ponerme los pinoculares. Ahora que no me ve. Creo que está atendiendo mails. O algo. Ay, qué aburrida. Está atendiendo mails. Bueno, le voy a caer por sorpresa y le voy a asustar. A ver. Ponte en modo sigiloso, Dani. Ok. Modo sigiloso, modo ninja. Ahí está. Voy a entrar por aquí sin que se dé cuenta. En tres, dos, uno. ¡Hola! ¡Ah! Ay, me asusté. ¡Hola! Dani, al fin llegaste. Mira, vení. Tuvimos una emergencia en la empresa, así que estoy con mucho trabajo. Acá te dejé comida, que sé que te encantan los taquitos. Así que te traje taquitos. ¡Uh, hay tacos! Y voy a tener que seguir trabajando. Ay, no. Para mí está llamando mi jefe. ¿Hola? ¿Qué haces? Sí, tranquilo. Lo estoy arreglando. Estoy en eso, sí. Sí, estoy en la compu. Ok. Cuando tenga la respuesta te aviso. Gracias. Qué buenos están estos taquitos. Son como me gusta. La especialidad de mamá. El delivery. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Ay, pero ya está. ¿Hay chocolate? Ay, ha cerrado la nevera otra vez con candado. ¿Cómo me conoce? Que robo el chocolate. Bueno, eh... Joder, que aburrimiento. Le voy a decir de hacer algo. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué, hijo? Eh, podemos ir al cine o podemos jugar o podemos... Es que no puedo, hijo. Estoy atendiendo esta urgencia en el trabajo. En serio. Me va a tomar unas horas arreglarlo. Es que es un desastre. Así que la compañía depende de que pueda arreglarlo. Joder, pues si la compañía depende de ti, vamos arreglados. ¿Cuánto vas a tardar? ¿Cuánto vas a tardar? Unas horas. Bueno, espérate, espero. Ok. Ay, vamos a ver si las horas se pasan rápido. Que si no, me voy a dar una vuelta por aquí o algo. Me voy a tirar del tobogán. Y seguro que después de tirarme del tobogán y nadar dos veces, ya han pasado como tres horas. Creo que sí. A ver. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay! ¡Ve que adoro en el agua! Pero hacer esto solo es un poco aburrido. Mmm. Voy a ver. ¿Seguirá trabajando? ¿Seguirá trabajando? A ver. Mira. Me voy a poner a nadar. Me voy a poner a nadar ya después de tirarme del tobogán una vez y nadar unos largos. Yo creo que ya habrá pasado un montón de tiempo. Por lo menos, por lo menos, cuatro horas. Eh. ¿Qué hace? Ay, sigue ahí. Y está en llamada. Joder. Mmm. Mmm. ¿Qué hago? Ay, no me atiende mi jefe. Ay, esto está muy difícil. No sé cómo voy a arreglarlo. Creo que sigue trabajando. No pasa nada. Le voy a proporcionar mi apoyo. ¡Mamá! ¿Qué, hijo? Mira. Te voy a apoyar bailando. Eh, gracias. Pero ¿por qué no te vas a jugar o algo así? Siempre me hace feliz. Mi cura la trate como si fuera a salir. ¿Por qué no te vas a jugar, hijo? Choco, cho... Espérate, estoy en medio de mi baile. Pero es que me distraes. Necesito concentrarme. Ah. Ahora te distraigo. Hijo, en serio. Nunca pasó esto en la empresa. Es algo nunca antes visto. Necesito resolverlo. Perdón. ¿Ha sido una hacker? Pero tenés muchos juguetes. No. Anda a jugar un rato. Dale. ¿Mamá? ¿Qué? Yo me voy de casa. ¿Qué te vas a... ¿Cómo te vas a ir de casa? Dale, anda a jugar un ratito. ¡Joder! Encima que le he dicho que me voy de casa y... Y no hace nada. Y se queda ahí. Siga ahí. Siga ahí. Pero yo lo veo siempre en la misma pantalla. Yo creo que está en el Facebook. O algo. No sé. Es raro. Bueno, me voy a ir. Total. Si ni siquiera se va a dar cuenta de que estoy fuera. Me puedo ir. Me voy a hacer mi propia casa. En donde me divierta yo solo. Y... Y avisaré al pato. Aunque el pato huele mal. Y a un montón más de gente. Sí. Me voy a hacer una casa aquí. No me voy a ir demasiado lejos. Porque si no. Por si acaso. Pero a ver. A ver. Necesito una ciudad. ¿Cómo qué? Ahí está. Voy a hacer otra casa. Porque claro. Si tengo invitados en mi terreno. Tendré que tener más de una casa. Así que voy a hacer otra casa. Por aquí. No. Así no me gusta. A ver. ¡No! ¡Otra no! Ahí está. Ahí está. Perfecto. Voy a hacer otra casa aquí. Creo que ahora sí. Ahora está bien. Me voy a poner un jacuzzi. Porque claro. Ya que no tengo reglas. Me voy a poder bañar. Donde me dé la gana. Así que. Quiero bañarme en el exterior. Aquí. El jacuzzi. Que no le dé demasiado el sol. Con ese árbol. Creo que está perfecto. Voy a poner un poco de naturaleza. Porque claro. Ya que. Tengo que aprovechar. Este árbol es muy chiquito. ¡Ay! Este árbol es grande. Este árbol sí. Voy a poner naturaleza. ¡Hala! Ahora soy un niño independiente. Ya me he ido de casa. A ver. A ver. Está bien. Como casa. La verdad es que está bastante bonita. Pero. Creo que le faltan cosas. Creo que le falta. Claro. Me tengo que mirar al espejo. Porque espejito. Espejito. ¿Quién es el chocolatito más bonito? Bueno. No. No llego. A verme en el espejo. Pero sé que soy yo. Así que me da igual. Ahora. Tengo que poner más cosas. Vale. Voy a poner globos. Porque a todo el mundo le gustan los globos. A todo el mundo le gustan. Y creo que están bonitos. También tengo que ponerme una cama. Claro. Porque si no. ¿Cómo voy a dormir? Claro. Me pongo aquí una cama. Tendría que poner dos camas. Pero no tengo dos camas. Así que. En ese sentido. Estoy un poco. Estoy un poco mal. No. Aquí en la cama sí no. Voy a ponerme la cama. ¡Ay! Violeta. Como le gusta a mamá. Para que sienta envidia. Vale. Ahora voy a ponerme. ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner? Eh. Mmm. Está complicado. Podría poner como que es peligroso. Pero no. Ven. Pues aquí. Aquí me voy a poner dinero. Porque claro. Tengo que tener dinerillo. No. Aquí no. Así no. Dinerillo aquí. Perfecto. A ver. Tengo mi casa. Tengo la casa para invitados. Tengo piscina. Claro. Pero también tengo que tener toallas. Porque si no. Entonces ¿cómo me seco después de salir de la piscina? No tiene sentido. No. Esto así no es. Sería así. Y bueno. Y también sirve como para entrada de la casa. Claro. Dos en uno. A ver. Así. Perfecto. También sirve como para entrada. Creo que me está quedando súper genial todo esto. A ver. Ok. Tengo dinero. Tengo. Ay. Claro. Necesitaré comer. Y si necesito comer. A mí lo que más me gusta. Solo galletas de chocolate. Y el chocolate. Así que me voy a poner un puesto. A ver. Creo que el puesto. Me lo voy a colocar aquí. Aquí está el puesto. Hay un puesto de helados. Y el helado del chocolate. Pues está bastante bueno. Pero no quiero helado de chocolate. Eh. Starbucks coffee. Claro. Ahora. Que mamá no está. Podría beber chocolate. El chocolate me parece muy buena idea. Pero si el chocolate con café. Mucho mejor. Pero a ver que hay más. No. Limonada no. Me gusta la limonada. Pero no mucho. Eh. Frutas. Frutas no quiero. Puesto de electrónica. No necesito. Ya tengo. ¡Ay! Algodón de azúcar. Algodón de azúcar también me gusta. Pero no lo sé. No. Me voy a quedar con el Starbucks coffee. Ok. Tengo mi propio negocio. Para poder hacer dinero. Tengo mi propio spa. Tengo. Tengo todo. Lo que un niño necesita. Así que. Ahora. Voy a darle los últimos detalles. A mi casa. Le voy a poner. No sé. Vallas. ¿Por qué? Creo que la valla podría quedar bonita. ¿Ve? No. La verdad es que esta valla está horrible. Esta también. Esta no. Esta está bonita. Si pongo esta valla aquí. ¿Queda bien? Si pongo luego esta valla. Claro. En otro lado no la puedo poner. Porque está todo esto. Bueno. Pero creo que aquí estaría bien. Si pongo otra aquí. No. Aquí no. ¡No! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! Creo que ha quedado feo esto. Eh. Aquí. Claro. No. Aquí no. Esto queda raro. Creo que ya he terminado de hacer todo. Creo que está. Creo que aquí. ¡Ay no! Y voy a poner también. Voy a poner también. Esto. Voy a poner todo esto. Vale. Esto tengo. Tengo que ponerlo para que se sepa que está abierta. ¡Ay no! Queda raro. Queda. ¡Ay! Pero voy a poner un regalo en el interior en la casa de los invitados para que sepan que pueden tener también regalos. ¡Ay! Creo que ahí sí que me ha quedado perfecto todo. ¡Ok! ¡Listo! Ya tengo absolutamente todo. Mi casa de invitados. Mi puesto de café. Mi negocio. Mi piscina. Mis toallas. Mis globos. Mis lámparas. Ahora le voy a decir a mamá que soy una persona completamente independiente. Pero primero de todo creo que voy a ir al supermercado porque claro. Si no voy al super literalmente no voy a tener demasiado para comer. Así que voy a ir al super. Me voy a pillar unos doritos para darle envidia a mamá que sé que no tiene doritos. Y me los voy a comer delante de ella para que tenga envidia. Ahí está. Ya tengo mis doritos y ahora voy a volver a casa de mi mamá. Espero que al menos se haya dado cuenta de que claro. De que me he ido hace un montón de tiempo. Porque me he ido hace un montón de tiempo. Les voy a enseñar los doritos. Les voy a enseñar los doritos. Y se va a dar cuenta de que llevo horas y horas y horas fuera. Y de que ahora ya soy un niño independiente. A ver. ¡Ay! ¡Qué cansado que es llegar a casa siempre! No sé por qué mamá se puso la casa en la colina. No, la más alta no. La más alta en la de allí. Que ahora ya no había una casa. Antes había una casa ahí. Qué raro. ¿Se habrán mudado? Pues sí. Parece que sí. Pero bueno. Creo que nos tendríamos que mudar más al centro. A ver. Siga ahí mamá. ¿Qué está haciendo ahora? Ha cambiado de pestaña, ¿no? Sí. ¡Está en el WhatsApp! ¡Está en el WhatsApp! Se va a enterar. A ver. Voy a ir de camuflaje. De nuevo. Y esta vez. ¿Para dónde me voy? Ok. ¿Por aquí? ¿Por aquí no me ve? Perfecto. Ahí está. Con cuidado. No me ve. Ahí. ¡Cuidado, Dani! Cuidado que no te pille. Vale. Con cuidadito. Con cuidadito. Le doy un sustito. Vale. Ahí está. Me voy a poner una máscara o algo. Para asustarla. Sí, sí. Me voy a poner una máscara. A ver. No hay máscara decente. Para asustarla. ¡Oh! No, la de payasos no. ¿Esta? Bueno. Ahí no, la de los ojitos graciosos. Me voy a poner la de los ojitos graciosos. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Mamá, mira mis ojos! ¡Mira mis ojos! ¡Qué lindo tus anteojos! ¿De dónde los sacaste? ¡Ay! ¿Cómo sabía que eras un anteojo? ¿Por qué tus ojos no son así? Mira lo que traje. ¿Por qué tienen un marco? ¿Trajiste doritos? Espérame un segundo que estoy notificándole a mi jefe que ya terminé todo. ¡Joder! ¿Todavía sigues trabajando? No, estoy terminando. Listo. ¡Qué bien! ¡Ay! Puedo apagar la computadora. ¡Ya terminaste! ¡Qué bien! Sí, te entretuviste bastante. Me dejaste trabajar. ¿Qué estabas haciendo este tiempo? Ah, ese no era el plan. Me he independizado de ti. ¿Cómo que te independizaste? Sí, ahora soy un niño completamente independiente que tiene su propio negocio y sus cosas. Ya no te necesito, gracias. Ah, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que a ver? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te independizaste? ¿Quieres ver todo lo que hice, verdad? A ver. ¿Qué hiciste? Mira, ven. Uy, siempre me choco con el cristalcito. Es que no tienes que... Es que esos lentes no te hacen ver muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos decís? ¡Ah! No creo que no, ¿eh? Hijo, ¿estás bien? Es que estos lentes no me hacen ver muy bien. Sí, ya lo sé. ¿Y ahora dónde hay que ir? ¡Para, para, para! Ah, ya lo veo desde acá. Son 500 Robux. ¡Eh! ¿Qué te he dicho que son 500 Robux? Mirá, todo esto lo hiciste vos. Ajá, con tu dinero. ¡Qué bueno que te entretuviste! La verdad, genial, porque me dejaste salvar a la compañía. Bueno, ahora vamos adentro. Igual que genial que me dejases tu dinero para hacer esto. ¿Cómo que mi dinero? ¿Cómo que mi dinero? Nada, mamá, nada. Hijo. ¿Qué? ¿Cómo que mi dinero? Bueno, a ver. Vení para acá. Me aburría. ¡No! ¡Pero que esté en mi casa ahora! Vení para acá. ¡Pero que yo ahora vivo aquí! ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas a devolver todo eso? Porque te voy a dar chocolate si venís a casa. Pero yo ya tengo chocolate. Mucho chocolate. Bueno, está bien. Me convenciste. Regreso a casa. Y ahora, para. No será. ¿Qué? ¿Qué sospechoso? ¿Qué sospechoso? ¿Dónde está hecho? No me voy a dejar. Está castigado. ¡Ah! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que era una estrategia! ¡Dejadme! ¡Jadme salir! Bueno, mamá. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? ¿Dónde estás? Abajo, acá. Toma. Al menos te doy los doritos. Que a mí no me gustan. Gracias. De nada. Pero eso ya no se puede devolver. No tiene contra reembolso. Lo siento. ¿Qué? ¡Señoripo! ¡Nadie viene aquí! ¿Qué hago yo ahora? Estoy aburrido. Y si nadie me adopta al final... Bueno, si nadie me adopta, pues... Pues vivo la vida. Como señor sin... ¡Hola, niño! ¡Hola! 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 ¡Tu cara me suena! No sé dónde. Soy nueva en la ciudad. ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Tú vas a adoptarme? Sí, esa es la idea. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Eres mi nueva madre? Sí. ¡Ah! ¿Y a qué te dedicas? Soy policía. ¡Ah, sí! Sí, ¿no ves cómo estoy vestida? Pero aquí tiene que ser muy aburrido, ¿no? No, ¿cómo va a ser aburrido ser policía? Pues sí. ¿Cómo lo va a ser aburrido? Pero si no hay nadie, mira. Pero no, ¿cómo va a ser aburrido ser policía? Mira, si querés te muestro. Pero primero... Esperá, porque tengo que entregar los papeles de que te adopté. ¡Ah, sí! Claro. Pero si aquí no hay nadie. No entendés. Acá yo tengo que rellenar los papeles, ¿no ves? ¡Ah, sí! Ahí está. ¿Y qué hacen los policías? Los policías cuidamos la ciudad del delito. Vení. Vamos a ir en nuestro... ¡Pero que estás cruzando sin mirar ese delito! No estoy cruzando, estoy poniendo el coche en la acera. ¡Ah, puente el coche en la acera! ¡Madre mía, vaya policía! ¡Oye, que te deja a tu hijo! Ahí está, mira. ¿Puedo poner las sirenas? Sí, sí, ya veo. Ya veo. ¿Cómo ya veo, ya veo? Es re divertido, mira, las sirenas. Sí, gaga. Pero tengo que hacer una consulta. ¿Qué? La sirena no se pone solo en emergencias. Pero te la estoy mostrando, la sirena. Listo, ahí está. Qué niño aburrido, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? El señor Ipo no dice lo mismo, ¿verdad, señor Ipo? Excelente. ¿Estás bien? ¿Qué? Mirá, este es el lugar donde trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué haces? Bueno, generalmente lleno de reportes, de gente que llama y se queja de cosas, de sus vecinos y cosas así. ¡Mira! ¿Qué? Yo también sé teclear cosas. ¿Pero qué estás tecleando? Ah, no sé, aquí ponía algo de solicitud de no sé qué, de escarcelamiento o algo. ¡No, no, no firmes esas cosas! ¡No, salí, salí de ahí! Salí de ahí, que vas a sacar a los presos de la cárcel y los presos no pueden salir a menos que se dé una orden de juez. Entiendo, a punto. Ok, ya estás aprendiendo rápido. ¿Viste? Mirá, vení. Acá está el equipo de la SWAT, pero acá yo no trabajo. Este es el departamento. ¡Mamá, aquí hay cámaras! ¡No toquen la computadora! ¡Pero estoy viendo las cámaras! Pero eso es algo que no puedo tocar. ¿Soy un stalker? Sí, no puedes tocarlo eso. ¡No! Acá están las celdas. ¿Y esto? ¿Qué? No, esas son normas. No las toques. ¡Estoy ahora visto en la tele hace piu, piu, piu! Sí, no las toques. Son solo para los oficiales. Y vos no sos un oficial. Y estas son las... ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Ven, está encerrada! ¡Te queríamos traer la celda! ¡Ah, qué bueno que siempre llevo una llave en el bolsillo. Niñito, te estás portando mal, ¿eh? Pero ahora eres una presa. No. ¿Vos sos el preso? ¿Aquí? ¿Cuántas personas van? Dos. ¡Ah! Y una pregunta. ¿Qué? Pero ábrime, ¿no? ¡Ah, no sé! Vos me dejaste encerrada, ahora te encierro yo. Bueno, no pasa nada. Puedo llevar mi vida aquí. Dale, vení. ¿Qué? Si aquí hay dos personas y yo estoy haciendo caca, ¿me ven? Sí. ¡Qué feo, ¿no? Vení, vamos a dar una vuelta. Bueno, está bien. ¡Mamá! ¿Qué? He descubierto un fallo de seguridad. ¿Qué fallo de seguridad? Mira. No, ¿dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo, niñito? Vamos abajo. No vengas acá. ¿Por qué se escapan los presos? Bueno, después los voy a sellar. ¿Qué? Mamá, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué no hay presos? Porque acá esta es una ciudad muy segura. Pues entonces tú no tienes trabajo. Sí que tengo trabajo. Estás aquí cobrando de gratis. No. Sí que tengo trabajo. Mi trabajo es ver que nada malo pase y mientras ayudar a los ciudadanos con otro problema. ¿Dónde estás? Me escondí a ver si me atrapas. Hola. Hola. Vení. Mira. ¿Qué? Esta es la sala de interrogatorios. Sí, pero vení. A ver, siéntate. No, no vas a querer estar interrogado. Siéntate, siéntate. A ver, ¿qué? Estoy esperando a que me hagas una pregunta. ¿Querés comer? Pero eso no es un interrogatorio. Pero es que no hiciste ningún crimen. ¿Tú qué sabes? Vamos. Vení. Está bien. La mejor parte es el helicóptero. ¡Ay, helicóptero! Sí, mira. A ver. Ay, me estoy cansando. Acá. ¡Hostia, niño! Qué guapo, ¿no? Si quieres puedes subirte. A ver. Para, para, para. Ahí está. ¡Súbeme! ¡Llévame! Ahí está, ¿ves? Para, 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 para. Me estoy mareando. Ok, está bien. No lo bajes, no bajes. No, sí, si te estás mareando. ¡Que no lo bajes! Bueno, está bien, no bajo, no bajo. Vale, perfecto. Eh, entonces vamos a atracar el banco. No puedes atracar el banco. ¿Por qué no? Porque no. ¿Eres policía? Sí, por eso. Vamos a bajar mejor. ¡Joder! Y vamos a ir a comer y vamos a ir a alquilar una casa. Porque no tengo casa porque acabo de llegar hace nada. Hoy es mi primer día de trabajo. Pero para, ¿has adoptado un bebé y no tienes ni una casa donde darme un techo? Por eso vamos a ir a comprar una. Ah, vale, perfecto. Vení. Mira, ya he bajado más rápido que tú. Pero es que te tiraste y te podés lastimar. No, porque soy un niño chiquito, tengo las rodillas de goma. Vamos en el coche. Oye, ¿dónde querés que vivamos? Eh... La montaña. Ok, vamos a la montaña. ¿Dónde queda la montaña? Correcto. Y bueno, qué sé yo, soy nueva acá. Pero madre mía, pero... A ver, ¿te han dado un trabajo de policía siendo nueva y sin tener ni idea de nada? Sí. Ah, madre mía, qué mal está esta ciudad, eh. Acá vamos a estar entonces. Esta va a ser nuestra casa. Sí, quiero una casa que tenga habitaciones. Muy bien, vamos a tener una casa con habitaciones. Eso te lo aseguro. A ver, a ver. Ok, a ver cuál podemos poner de las casas. Para, déjame una sorpresa. Yo miro para atrás, eh. Ok, a ver. Vamos a poner una casa y ahora ya está. Tenemos nuestro nuevo hogar. A ver. Se está construyendo. Dale, chico. Madre mía, pero esto rápido. Esto que va con drones de Amazon o qué. Sí, viste algo así. Joder. Y mirá, pará, porque lo que nos faltaba... Tiene pireta. Sí, tiene piscinita. Madre mía. Pero cuidado que sos chiquitito, eh. Te podés caer al agua. Mamá, ¿tú manejas pistolas? Sí. De las que haces piu, piu, piu. Sí, de las que haces piu, piu, piu. ¿Y has arrestado gente? Sí, he arrestado gente. En esa ciudad no, pero en otras sí. Ah, ¿sí? ¿Y qué haces con la gente que arresta? Le pongo las esposas y los llevo a la cárcel. Ah, ¿sí? ¿Quieres que te ponga las esposas? No, ¿no? No, no. Ah, bueno. No, pero ¿por qué alardeas de ellas? ¿Por qué no? Pues no sé, un poco raro. Mamá. ¿Qué? Mamá, mamá. ¿Qué? ¿Me puedes llevar? Ah, no, no. Para, 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 para. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué? 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 He visto que los policías tienen un cañón tanque. Ven, ¿me lo enseñas? ¿Un cañón tanque? Sí. Eso no es algo que yo tenga. ¿Cómo que no? Pero sí he visto que todos los policías tienen. Bueno, está bien. Ah, sí que tenía. ¡Mamá! Sí que tenía. Ve, ve a darme una vuelta. ¿Cómo? Que me des una vueltita. Espera, ahí voy, voy. ¿Me dejas conducirlo? No, vos no, que sos chiquitito. Pero ¿por qué no? Porque sos chiquitito. ¡Ah, que me atropella! Pero subí, te casas abajo. Ahí estoy. Ahí está. Viva nuestra conductora, conductora, conductora. Ahí está, ¿ves? Sí. Vamos a dar una vuelta. ¿Dónde querés ir? A la cárcel de nuevo. Oh, está bien. Vamos a la cárcel. Es que me gusta la cárcel. ¿Qué te va a sacar en la cárcel? Sí. Me gusta la cárcel. ¡Eh! ¡Ahí se te veía el coche! No, lo aparqué, no lo estrellé. Pues no sé, ¿eh? No sé. Creo que me gusta vivir aquí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, te quedas adentro entonces. Pero... ¡Pues bueno! Pues ¿sabes qué? Que si me has encerrado, me gusta vivir. Me gusta aquí además. Piensa que si yo... ¿Me puedes abrir un segundo? No. ¡Ah, no! Si te gusta la cárcel, te quedas en la cárcel. Sí. Mira, mamá. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Mientras tú trabajas, yo me quedo aquí sentadito sin tocar nada. Está bien, pero no toques nada, ¿eh? Que vas a causar un problema. Papá, papá, estoy aburrida. Y bueno, hijo, cambia la tele. Ay, pero no hay nada que me guste. Mira, está Hospital 911. La mejor serie. No me gusta. Ah, no. Y Bruce High es una... Ah, qué aburrido. Y Survivor es una serie... Hija... Hija, hija, para, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Ve para atrás, para atrás! ¡Ve para atrás! ¿Por qué? Hija, ahí, ahí, la noticia. Ah, se prendió fuego a la casa. ¡Fue en la casa de tu tía! ¡Se parece! ¿Viste? No, en serio. ¿Estaba bien? Sí, yo supongo. Si no hubiera llamado. Bueno, sí, supongo. A no ser que se le haya quemado el teléfono. ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Papá, estoy aburrida. Y bueno, hija, mira, ven. Ven, seguro que podemos hacer algo dentro de casa. Que te pueda gustar. No sé. ¿Quieres jugar en la bañera? No. ¿No? Quiero que salgamos de compras. ¿Cómo que quieres...? Hija, hija, hija. ¿De dónde has sacado ese dinero? De ningún lado. ¡Hija! ¡Hija! ¡Ese es el dinero de mi caja fuerte! Nuestra caja fuerte. ¿Cómo que es nuestra caja fuerte? Nuestra caja fuerte. No, hija, hija, hija. ¿Qué? Eres muy chiquita para manejar dinero. Entonces vamos. Pero, pero... Bueno, está bien. Pero, pero... Pero, vayamos de compras. Espera, quédate quieto que no te lo puedo dar. Está bien, hija. No hacía falta que me dieses el dinero. Pero bueno. ¡Hija! Tienes más, lo he visto. Ay, toma, toma. Ya este es el último. Este es lo último. Ya, claro. Bueno, da igual. Te lo puedes quedar. No, no, no. Te lo doy. Ahí está. ¿Segura que no tienes más? No, ya no. A ver los bolsillos. No tengo nada en los bolsillos. ¿No? No. Bueno, está bien. Me fío de ti. Me fío. Bueno, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la heladería? ¿Quieres ir? Bueno, puedes ir a mirar ropa. Vamos. Vamos a la montaña. ¿Cómo que vamos? Hija. Hija. Pero si está nevado. Hace frío. Por eso. Bueno, hija. Espera, espera, espera. Si hace frío me puedo poner algo para que no hagas tanto frío. Bueno, ya es mientras voy sacando el coche. Bueno, y yo me pongo algo que me... Para, yo también me tendría que abrigar para ir a la montaña. Ya está. Estoy abrigada. ¿Cómo? Estoy abrigada. Hija, me suena eso. ¿Viste? Me encanta. Es un osito. A ver. Toma, subita el coche. Para, hija. Que me tengo que abrigar. Y soy un peligro al volante. Bueno, a mí no me voy a tapar la oreja. Ahí está. Hola, hija. ¿Te gusta mi look? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, está bien. Bueno, hija. Más o menos no te vas a quemar la cara. Pero, ¿por qué me iba a quemar la cara? Por el sol. Pero, hija, si hace frío. ¿Y qué tiene? El sol está pegando fuerte, papá. No sabes conducir. ¡Ah! ¡Hija! ¡Papá! ¡Hija! No puede ser, papá. ¡Hija! ¡Hija! ¡El coche! Ahí está, ves. ¡No, papá, pará! Esperaba, esperaba que me fui. Ahí está, ahora sí. ¿Ves, hija? Yo sabía. Mira, pues si vamos por este lado de la montaña, es todo mucho más recto. ¿Ah, sí? Y sí, hija. Es lo que tiene. Vamos por este lado de la montaña y llegamos antes. Pero el coche no tendría que estar ahora por el césped. No hay carretera acá. Pero, hija, es un camino que solo sabemos los más pros. ¿Cómo que no te fías de tu padre? No. ¿Cómo que no, hija? ¡Hija! ¡Hija, hija, sal, 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 sal! Bueno, ahí está, ahí está. ¿Ves bien? ¿Ves cómo era un camino de pros? No, no, no me gusta nada tu camino de pros. ¿Cómo que no? Pero sí, está genial. ¿Dónde está el coche, hija? Ah, qué sé yo. Creo que se ha ido para abajo el coche. Creo que cayó en el lago. ¿Qué? ¿Hija, has caído en el lago? Creo que sí. Has caído en el lago, hija. Hija, que tenemos que ir a comprar otro coche. Bueno. Vamos ahora, si querés. ¿Quieres ir a la tienda de ropa? Sí. Bueno, ven, te monta. Hija. Ahí está. ¡Hija! ¿Qué? ¡Hija, ahora voy! Que no me deja montar esto. ¿En serio? No sé qué ha pasado. Ahí está. ¡Uf! Menos mal. ¿Qué? Ten cuidado, ¿eh? Vamos a... 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 A la arcade. ¡Grita más! ¡No te oigo! ¡A la arcade! ¡Ok! No está... No la estoy escuchando, pero da igual. Bueno, creo que ha dicho... Creo que ha dicho... Sí, sí, sí. Se está dirigiendo a la arcade. Así que supongo que querrá ir a la arcade o algo. Ahí está, ahí está. No, no, no. Se está yendo, se está yendo. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? ¿Qué está haciendo? ¡Papá! ¡Hija, dime! ¡No se ha de aterrizar! Eh... Yo tampoco. Creo que vamos a tener que saltar a la fuente. ¡A la piscina! Ah, buena idea, buena idea. Hija, ten cuidado, ¿eh? Que la piscina es profunda. ¡Uh! ¡A la piscina es profunda! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, no te mueras! ¡Hija! 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 ¡Hija, que casi te mueres! ¡Ay! ¡Papá! ¡Arrame! ¡Hija, sal! ¡Ven aquí! ¡Arrame, que no sé nadar! ¡Voy, voy, voy, hija! ¡Ven aquí! ¡Ay, gracias, papá! ¡Ven aquí, que casi te mueres! ¡Me estás metiendo las caras debajo del agua, papá! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy intentando nadar bien! ¡Estoy intentando nadar! ¡Hija, hija! ¡Ahí está! ¡Gracias, papá! ¡Me olvidé que no sabía nadar! ¡Hija, tienes que tener cuidado! Porque te pueden matar. ¡Columpio! ¡No, ¿cómo que columpio? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Pero estás bien? ¡Si casi te mueres! ¡Sí! ¿Quieres ir al hospital? ¡No, ya estoy bien! ¿Segura? ¡Sí, me atrasé un poquito, pero estoy bien! ¿Segura, hija? ¿Puedes montarte? ¡Sí! ¡Mira, papá! ¿Qué? ¡Hija, estás bien segura! ¡Sí, se le escupió un poquito de agua todavía! ¿No quieres ir al hospital? ¡No! ¡Pero, papá! ¿Qué? ¡No me tendrías que haber dicho que cayeramos en el agua si sabes que no sé nadar! ¡Pero, hija, pensaba que ya sabías nadar! ¡No, si no me enseñaste! ¡Cómo voy a estar! ¡Hija, este columpio está efectuoso! ¡Hija, cuidado! ¡Chica! ¡Cuidado! ¿Viste? ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Cuidado, hija, te puedes caer! ¡Pero no, mírame! ¡Hija! ¡Estoy dando la vuelta! ¡Estás haciendo demasiadas cosas! ¡Ven aquí! ¡Me estoy mareando! ¡Ven aquí! ¡Estás haciendo demasiadas cosas! ¡Ven! ¿Dónde? ¡Ven! ¡No querías ir a comprar ropa! ¡Ah! ¡Estoy mareada! ¡Hija, que te vas! ¡Hija, ten cuidado! ¡No sé cómo frenarlo! ¡Baja ahí! ¡Baja ahí! ¡Voy a frenarlo! ¡Voy a frenarlo! ¡Ay, gracias, papá! ¡De nada, hija! ¡Ay, estaba mareada! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¿Ves, hija? Creo que tenemos que ir a otro lugar. Mi sombrero es un poco incómodo, ¿eh? Mi sombrero es un sombrero para que no pase frío la cabeza. Sí, pero me molesta cuando estoy acá. Bueno, hija, ¿quieres ir a la tienda de ropa o no? Bueno. Ok, volvamos a la casa, ¿eh? Y te castigo. No, no, no. ¿Castigada no? ¿Por qué castigada? Y porque casi te ahogas. Y pero ahí eso no fue culpa mía. ¿De quién fue entonces? Tuya, que me dijiste que cayera en el agua cuando no sabía nadar. Porque se pensaba que sabía nadar. Ah, bueno, pero deja tuyo, vos sos el padre. Pero si no sabés nadar, ¿entonces para qué me dices? Vos sos el padre. ¿Qué? Y tú eres la hija. Y bueno, por eso, vos sos el adulto responsable. Bueno, hija, puedes elegir algo de aquí, si quieres. A ver, a ver, a ver, a ver qué quiero. Sí, quiero algo, pero no sé qué. Quiero cambiar un poco la parte de arriba para ahora. Casi frío. Ay, qué sé, yo también tengo papá. Ah, hija, ¿no crees que es hora de ser capaz de volver a casa? Sí, pero espera, porque estoy eligiendo algo. Ah, sí. Esto, papá, ¿te gusta? A ver, voy para allá. Ay, no, pero me queda la panza al aire, me va a dar frío. Bueno, si te gusta. Mira, yo me he vestido de sandía. Este, 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 este. Porque el otro me ha dejado la panza al aire y hace frío, así que me va a dar frío. En verano está lindo, pero no. Y mira, hija. Qué lindo traje de sandía. Viste, voy muy fresco para el verano. Sí, la verdad, se queda bien. Viste, pues bueno, vente, 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 hija. Voy. Vente, vente, montate, porque creo que después de este día de emociones, creo que ya va siendo hora de regresar a casa, porque, a ver, casi te nos quedas por el camino. Bueno, por tu culpa. ¿Quién ha sido mi culpa? Bueno, está bien, no fue tu culpa. Eso, fue la tuya.